¡Ale, Ecuador! ¡Vamos, Miceo! ¡Vamos a bailar! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Para el Ecuador! ¡Todos los perros callejeros! ¡Para el Moreno! ¡Sabroso la única! ¡Para el perro! ¡Para el Broso! ¡Soborra que todos los perros callejeros ya nos acompaña! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos hoy! ¡Soborra que todos los perros callejeros! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Dubia para Ecuador! ¡Dubia de la Rosalía! ¡Ajá! ¡Ahí está mi bata de heredas! ¡Osos colores! ¡De corazón! DJ La Buena a ver si puede venir a la cabina La Buena si es tan amable 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 Vamos a bailar bonito, se llama La Rosaria. En la esquina conquiste toda la noche que va en Valle. ¡Dale bonito! ¡Estamos iniciando labores! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Colonia Benita Juárez! ¡Aniversario número 5! ¡Colonia Benita Juárez! ¡Colonia Benita Juárez! ¡Andale! ¡Cómo dice! ¡El Ecuador, el Ecuador! ¡El Ecuador es mi país! ¡El Ecuador, el Ecuador es mi país! Vamos a bailar, vamos a lanzar, Iván. Vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a bailar. 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 Vamos a bailar.